Como aquí en la capital de la República, se ve un clima muy agradable también en esa zona en donde están nuestros compañeros en este momento, soplando el viento porque de fondo se ve cómo se mueven y es parte de la felicidad misma, la vida, las plantas, cuando tienen agua y cuando están, como dicen, con esa brisa, se sienten felices también, definitivamente. Pablo Martínez y Luis, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado. Efectivamente, clima bastante fresco, bastante, bastante fresco en este sector y es que desde el día de ayer se tiene esta presencia de bastante aire, ¿verdad?, y esta humedad que se presenta. Estamos ubicados, licenciado, en la colonia 15 de septiembre, en donde precisamente dentro de algunas horas será velado, se hará la velatoria a el exdirigente de transporte Ronnie Figueroa, quien ayer lamentablemente fue asesinado de manera violenta en una colonia de la capital. Es importante recalcar, licenciado, que por el momento no se han hecho presentes las personas, sus allegados, sus amigos conocidos. Sin embargo, pues, posteriormente ellos estarían llegando a este sector, precisamente donde se nos había informado que estaría básicamente llegando a su cadáver para ser velado. También es importante decirle a toda la población que él había denunciado que había recibido amenazas por parte de algunas personas antisociales. Sin embargo, las autoridades de la policía no tomaron en consideración esto y lamentablemente hoy conocemos esta noticia trágica, que él fue asesinado a balazos el día de ayer en una colonia capitalina, precisamente donde pues estaría su punto de transporte o el punto donde él laboraba. Esto es lo que acontece, compañeros. Es una previa, precisamente, donde se estaría llevando a cabo la velatoria del transportista o dirigente de transporte, Ronnie Figueroa, quien perteneció durante bastante tiempo a Taxis y era uno de los que precisamente denunciaba también, pues, cómo era golpeado el rubro del transporte en la capital y, bueno, a nivel nacional también en cuanto al tema de la extorsión. Pudo haber sido una de las causas también que lo llevasen a que lamentablemente le quitasen la vida el día de ayer y, pues, nos solidarizamos con su familia y con todas las personas conocidas porque él ya era muy conocido por el rubro periodístico, era una persona que daba declaraciones referente al tema de la extorsión y la problemática que pasaba el sector de transporte, precisamente el tema de los taxis. Esto es lo que acontece, compañeros. Estamos a la espera de que inicie esta velatoria, pero por el momento, pues, esto es lo que se podría dar en este sector de la 15 de septiembre. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. En efecto, con esta noticia que hemos comenzado también nuestro programa esta mañana, la muerte de Ronnie Figueroa, conocido dirigente en el rubro del transporte de taxis. Vamos a una breve...